Y le cuento que pronto habrá nuevas directrices estatales para mega eventos en California. Los mega eventos se refieren a eventos con mil personas o más y a partir del primero de febrero, California levantará el requisito de la vacuna de COVID-19 y el requisito de una prueba negativa para mega eventos en interiores como conciertos o juegos deportivos. Bajo las pautas actualizadas, la vacunación completa y los resultados negativos de las pruebas solo serán fuertemente recomendadas y el uso de una máscara también es recomendable en mega eventos, pero no es requerido por el estado.